Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, CryptoNews, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, el evento corporativo más grande del mundo alrededor de Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. Antes de empezar, rápidamente, quiero recordarte que esta tarde a las 7pm, 19 horas de España, vamos a tener Bit2Me Live con Javier Pastor y Joani Montealegre, quienes conversarán esta vez con Gustavo Segovia para hablar de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Así que no se olviden, hoy 7pm aquí en el canal de Bit2Me en YouTube. La primera noticia de hoy tiene que ver con Ethereum. De nuevo vamos a hablar del precio de Ether porque esta vez alcanza a tocar los $1,700 en algunos exchanges. En lo corrido del año, Ethereum ha subido más de un 100%, solo este mes lleva casi un 30%. Por otro lado, también esto está jalonando el precio de Bitcoin, que ya está por encima de los $38,000 por Bitcoin. Y también Bitcoin ha subido impresionantemente en lo corrido del año, cerca de un 25%, solo este mes, casi un 15%. Y Miami vuelve a hacer noticia. La ciudad de Florida, en Estados Unidos, está volviendo a hacer noticia con respecto a las criptomonedas. Recientemente anunciamos que el alcalde Francis Suárez había pensado, contemplado, invertir parte de los recursos de la ciudad en Bitcoin. Bueno, pues esta vez está diciendo que tiene un plan para permitirle a los empleados empezar a recibir sus salarios en Bitcoin, los empleados de la ciudad. Esto el alcalde le anunció en una entrevista en Forbes, que es una de las publicaciones más importantes en temas financieros en el mundo, no solo en Estados Unidos. Bueno, pues él anunció que esto va a permitir que muchas más personas tengan exposición a Bitcoin como un activo, como una moneda. Y adicionalmente, que muchos más emprendedores, empresarios e inversionistas contemplen la ciudad de Miami como una ciudad para moverse. Esto también adicionalmente lo ve como una forma de incentivar y de posicionar a Miami y a Florida como un centro de innovación en tecnologías financieras. Por otro lado, mientras que el euro se debilita, bueno, las criptomonedas se están fortaleciendo y parecen posicionarse como una alternativa para el ahorro de los ciudadanos. ¿Qué hemos visto? Bueno, de acuerdo con los últimos informes, hay unos rebrotes del virus que están afectando prácticamente a todo el mundo. Y algunas de las medidas sanitarias que se están tomando para prevenir el contagio de la gente, bueno, pues desafortunadamente tienen implicaciones importantes en la actividad económica y en la economía en general. De acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, parece que lo que vemos es que hay unos incentivos monetarios, hay una inyección de dinero que se está tratando de hacer para reactivar la economía. Sin embargo, ese dinero no está llegando a la economía real y no está circulando entre las personas porque muchos de estos están preocupados y están pensando en ahorrar el dinero para el futuro. Lo que parece más interesante de esta noticia es que las personas que están ahorrando ya están empezando a contemplar otras alternativas como son Bitcoin y las criptomonedas. Por otra parte, nos movemos al ecosistema de las finanzas descentralizadas, donde Balancer, uno de los principales proyectos de AMM, ya vamos a hablar que son los AMM, está lanzando la segunda versión del protocolo. AMM significa Automated Market Maker o creador de mercado automatizado. Lo que pretende básicamente es que se elimina la figura del creador de mercado, el intermediario del mercado de criptomonedas para yo interactuar directamente con un contrato inteligente. Bueno, pues la segunda versión de estos contratos inteligentes de Balancer pretende reforzar la seguridad, la flexibilidad, la eficiencia y especialmente la eficiencia en el costo del gas. Porque como sabemos, la red de Ethereum en este momento está muy congestionada y los costos de gas hacen que no sea viable para muchas personas operar en esta red. Así que felicitaciones a Balancer, esperamos ver la siguiente versión, porque actualmente los contratos inteligentes están siendo auditados y ellos esperan lanzar en aproximadamente dos meses. Y para terminar, la noticia bomba del día de hoy, Michael Saylor, uno de las principales voces promotoras de Bitcoin, recientemente Michael Saylor se volvió a la fama porque con MicroStrategy han comprado una cantidad enorme de Bitcoin. Hoy tienen más de 2.500 millones de dólares de Bitcoin en las arcas de esta compañía. Bueno, pues él está organizando lo que hasta hoy parece ser el evento corporativo más grande de la historia en cuanto a Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, porque él quiere que más empresas repliquen la estrategia que él ha venido implementando. La idea es que entre ayer y hoy, Michael Saylor va a compartir su estrategia, todos los temas legales, todas las implicaciones que está teniendo y las razones de por qué está invirtiendo en Bitcoin, por qué ha decidido mover su liquidez de la compañía de dólares a Bitcoin. Hasta el momento hay más de 1.400 empleados de distintas empresas, principalmente ejecutivos, registrados en el evento que quieran aprender sobre Bitcoin, sobre cómo poder invertir en esta criptomoneda. Algunas personas creen que este evento va a tener un impacto importantísimo en el precio en el corto plazo, así que bueno, tenemos que estar pendientes a ver qué pasa. Y la pregunta de hoy para ti. ¿En tu empresa tienen Bitcoin? O mejor aún, ¿en tu empresa pagan con Bitcoin? Así como está pensándolo hacer el alcalde Francis Suárez de Miami. Bueno, déjanos abajo tus comentarios y recuerda, como siempre, darle like al video si te gustó, si aprendiste algo. Compartirlo, especialmente si también crees que alguien se puede beneficiar de esta información. Obviamente no te olvides de suscribirte al canal si no te has suscrito y si quieres estar actualizado de las principales noticias del mundo de las criptomonedas. También dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos y nos vemos mañana con más noticias. Chao. Chao.